Oye, si ya es Cuscalón, gracias a Dios tenés esa sangre en tus venas, porque si no, no serías nada mejor que todos esos negros que te rodean. Raquel, vení, te lo ruego. ¡No me rogues! ¡Indigna! ¡Deja de rogar! ¡Que vengo a darte tu herencia! Y mírame bien, mírame bien, porque voy a darte lo único, lo único que no he perdido. Y quiero que lo tengas, porque hoy me voy a morir aquí parada. Vengo a decirle a Manuel María, quienes robaron un tren lleno de azúcar. ¡No me rogues!